Dice que yo soy la llama de un círculo Dice que yo soy la llama de un círculo Dice que yo soy la llama de un círculo Dice que yo soy la llama de un círculo Dice que yo soy la llama de un círculo Dice que yo soy la llama de un círculo Dice que yo soy la llama de un círculo Dice que yo soy la llama de un círculo Dice que yo soy la llama de un círculo Dice que yo soy la llama de un círculo Dice que yo soy la llama de un círculo Dice que yo soy la llama de un círculo Ay, qué te está pasando, qué te está pasando, cuidao, cuidao, me están juzgando, que mañana te puede pasar, seguro te puede quemar. Oye, mi playa ya mira, yo te voy a tomar seguro, si no lo puedo, cuidao, me están juzgando, que mañana te puede quemar, que mañana te puede quemar. Agua, me puedo, seguro te puede quemar, que mañana te puede quemar. ¡Gracias! ¡Gracias!